Este sábado en punto de las 7.45 de la mañana, María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca y Cristian Estrada, debutaron como padres de un hermoso varón, por lo que no dudaron en compartir la noticia a través de sus redes sociales. En las bellas imágenes se puede observar la sala del parto con el bebé entre sus brazos, acompañado del siguiente texto, llegó Leonel, qué bendición, aunque en las imágenes el rostro del bebé se veía muy poco, esta mañana la guapa actriz lo mostró de frente y es hermoso, realizada y enamorada de mis dos reyes de la casa, no quepo de amor, aquí les presento a nuestro baby león, es luna llena y ganó el papá, mi mejor regalo de cumpleaños, escribió junto a la imagen. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, en lo que destacaban felicitaciones y lo tierno y guapo que es Leonel, qué belleza, felicidades, Dios lo bendiga, amiga te quiero mucho, todo el amor y bendición para Leonel, qué buena foto, felicidades papá, es hermoso. Hasta el momento el posteo cuenta con más de 84.270 me gusta. Chau.